¡Qué calor te hace coño! Muy buenas locuritos, la verdad es que quería esperar unas semanas más a traeros recetas para el verano Pero visto el calor que empieza a hacer ya, voy a empezar a enseñaros a hacer alguna recetita fresca y ligera para ir combatiendo este calor Hoy vamos a hacer una ensalada de couscous, es muy parecida al tabule pero no es un tabule Lo dejo claro para que luego no me lo pongáis en los comentarios ¡Apuntaros los ingredientes que empezamos! Para hacer el couscous, muy fácil, la misma cantidad de couscous que de agua ¿Lo veis? Esto es el couscous, unos mini granitos de sémola de trigo Esto hoy en día ya lo venden en cualquier lado, así que no hay problema Vamos a calentar el agua hasta que empiece a hervir En cuanto hierva, la retiramos del fuego y la añadimos en el couscous Y esto ya lo dejaremos 4 o 5 minutos para que la sémola absorba bien el agua Mientras tanto iremos cortando las verduras que le vamos a echar Empezamos con el tomate, lo cortamos en cuartos Y con el cuchillo, tal y como estáis viendo, le vamos a ir retirando las semillas Y a la vez nos llevamos el pedúnculo ¡Ajajaja! Ha dicho culo ¡Ey! Esto lo tiramos, ¡qué mal aprovechamiento! No se tira nada, esto con un poco de sal y un buen aceite de oliva está... ¡Oh! Así, fuera semillas Cortamos el tomate libre de semillas en tiras y en daditos La cebolla, el truco para cortarla bien finita Le pegamos unos cortes horizontales ¡Ahí! Sin cortarte maestro Y luego unos cortes verticales ¡Ya! 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 Y ahora cuando cortéis ya os saldrán todos los cuadraditos muy pequeños ¡Ja ja! Habéis flipado, ¿eh? Vamos a cortar también pimientos del piquillo a tiras Si tenéis pimiento asado, también vale A mí me encanta El cuscús ya habrá absorbido todo el agua ¡Que se bebe todo el agua! Sí, se ha bebido todo el agua Le añadimos un buen chorro del mejor aceite de oliva que tengáis Y sal al gusto ¿A qué gusto? Al tuyo Y lo mezclamos todo Al principio todo serán mazacotes Así que lo tenemos que trabajar un poco Hasta que todos los granos estén bien sueltos Cuando ya lo tengamos Empezamos a añadir los ingredientes El tomate La cebolla Los pimientos Unos granos de maíz cocido Y atún en conserva Le podéis meter lo que queráis Yo aquí solo os doy una idea Pues venga Mezclamos bien Y terminaremos aliñando todo esto con el zumo de un limón Esta toma la pongo porque queda guay Y así veis lo fuerte que estoy Creo que me ha petado algo Lo volvemos a mezclar todo Y ya tenemos una idea de ensaladita de cuscús Fácil, rápida y muy fresquita Ideal para estos días que ya empieza a hacer calor Para rematar le añadimos un poco de menta fresca picadita Para que nos dé más frescor al plato Si os ha gustado el vídeo Y queréis que empiece a subir más recetas frescas y ligeras Para el verano Dejadme un buen like por aquí abajo Y si sois nuevos Suscribiros al canal Que cada semana hay nuevas recetas Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!